El primer tramo del puente Vamos a hacer una prueba Del primer tramo del puente Empecé a hacer mierda en un segundo ¡OJO! ¡NOOO! ¡EFE! Te dije que hacía mierda El chavo tiene un título y dije La segunda parte del puente es que la hagas tu vieja Te gastó más de la mitad del presupuesto en la primera parte del puente, hermano Yo soy el alcalde de ese pueblo y te echo a la mierda Pabolo, leate No habrás 10 Se le cayó toda la mierda ¡Mira! 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 ¡Mira que funciona! ¡Mira! 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 Definitivamente ahora sé por qué Soy streamer y no ejerzo la profesión de ingeniero Fuera de joda, César Eres ingeniero civil, soy ingeniero industrial Me está jodiendo que en serio sos ingeniero Sí, boludo, por eso es ingeniero Ay, menos mal que existe el stream, pobre Colombia Ustedes creen que es mentira Le está sacando el polvo, boludo No tenía marco ¿En dónde lo compraste? ¿No venía con marco? El marco venía, se lo hicieron con César y se desarmó Ya tenemos la base, que es por donde van a pasar los carros, o sea El cemento, el cemento, el asfalto Ahora, ahora, hay que hacer una distribución de la carga de manera uniforme ¡No! ¡Soy malardo, amigo! ¡No! ¡No! Esto parece salida del programa ese de Rutas Mortales ¡Ajajaja! ¡Ajajajaja! La gente no ama a los cuantos A los cuantos que está haciendo César Por eso me encanta esto Vamos, dale, dale Vamos, vamos, vamos que pasa Lvamolo pibes VAMOLOS PIBES Acabo de empezar el juego y ya estoy en esa parte Y nadie te lo preguntó, eh Bob, el constructor Podrán hacerlo Podrán construir Si podremos Scoop, Mock y Dizzy Y Roy también Lofty y Wendy Lo ayudan bien Son un gran equipo al trabajar Y se divierten Al terminar Amigo, a ver Nah, no está haciendo tracción La hija de puta, eh Hija de mil puta Mira vos como que Amigo, alguien se puede bajar Ni siquiera que se baje alguien a empujar El que vaya de copiloto que se siente atrás Para que las yaltas peguen, viejo Podrán hacerlo Podrán construir Si podremos No, no, no Es para que la cuerda quede más apretada O sea, los estoy tirando para allá Para que la cuerda quede más apretada Todos trabajan y sin descansar Siempre hay mil cosas que hay que reparar Son un gran equipo al solucion Y solo da una división Con mi Rubia Si le haces una base de madera pegada a la parte roja de abajo ¿Cómo vas a esperar que el puente suba y baje horizontalmente? Porque si lo amarro Si lo amarro abajo Si lo amarro abajo ¿Cómo va a subir si está agarrado? Qué pendejo Qué pendejo que soy, claro César, el puente tiene que subir, no que bajar Chúpela Se me daño el control Se me daño el control Poco construye Podemos hacerlo Poco construye Si podremos Dale duro, César No, no te lo haces chingar Eso no pasa todo La primera vez que lo abrimos He visto operaciones a corazón abierto menos complicadas Chúpela